El 70% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Eso lo comentamos el otro día. Es mucho, o sea, mucho más que todo lo que es el bazo, los ganglios linfáticos y el timo, se encuentra en el sistema intestinal, en el sistema digestivo. Y entonces, nosotros, si queremos pensar, ¿dónde comienza el sistema digestivo? A ver, ¿quién me puede decir? En la boca. Muy bien, muy bien, en la boca. Acá, estos 70% del sistema intestinal tiene 400 metros cuadrados de superficie. De absorción. Y esto es lo que charlábamos el primer día, que como un órgano tan grande puede ser, si nosotros lo estiramos, como una cancha de tenis. O sea, la superficie que tiene nuestro sistema digestivo de absorción de todos los nutrientes y también de todo lo que es el recambio para lo que es la parte inmunológica, son 400 metros de superficie. Usted ni se había imaginado esto, Gerardo, tampoco. Todo eso está, nos hicieron bien, bien pensados estamos. Entonces, acá, ¿dónde están estos 400 metros cuadrados de superficie? Las vellosidades intestinales, que son como evaginaciones de la mucosa. La luz del intestino está acá y todos los nutrientes se van absorbiendo. Y si nosotros estiramos estas vellosidades, son los 400 metros cuadrados de superficie de absorción. ¿Qué tiene que ver esto con la terapia Mayer? Que nosotros queremos depurar, purificar las raíces, desintoxicar. Entonces tenemos que trabajar directamente en estas vueltas que tiene el intestino y tratar de que estén purificadas, que estén depuradas. Nuevamente en Puyegüe. Nuevamente en Puyegüe, devuelto con un grupo, muy contenta, realmente. Los estuve viendo mientras usted daba la charla y estaban muy, pero muy interesados en todo esto, ¿no? Sí, gracias a Dios siempre están con muchas ganas de aprender, siempre quieren más temas, están entusiasmados, sencillos, doy tres charlas por semana, ¿no? Entonces están tan entusiasmados. Pero la charla es importante, pero lo importante es la realización de esto que es la purificación del cuerpo, ¿no? Que cada uno necesita. Sí, sí. Es muy interesante, además, para eso vienen, ¿no? O sea, para eso vienen aquí a las termas. Y el organismo reacciona rápido y bien. Por eso ellos vuelven también. Una persona dijo, es adictivo. ¿Y es un poco así? La verdad, ocurre que uno se empieza a sentir muy bien, entonces cuando pasa el tiempo y ya nota que está más cansado, o que no descansa bien, o que se empieza a desordenar, o a tener mucho más estrés, dice, voy a hacer una cura y me pongo de vuelta a punto. Claro, es como regularse, ¿no? Exactamente. No, el cuerpo pide, el cuerpo lo pide. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un resumen pequeño de lo que es el tratamiento que usted hace? Esta terapia se llama Mayr-Cur, o Cura Mayr. Es una terapia, una escuela de medicina que nació en Austria. Y lo que tratamos de hacer aquí es justamente concentrarnos para aprender a regular nuestro organismo según el ritmo biológico, el ritmo natural. Yo hoy les comentaba en una de las partes de la charla que decía, a la mañana nuestras hormonas funcionan un 100%, por eso está el sol, y a la tarde todo va a bajar un 50%, por eso tenemos que respetar también este funcionamiento hormonal, porque es nuestro funcionamiento normal de nuestro organismo. Entonces, uno aprende aquí a escuchar el cuerpo, a quitar toxinas, a educar malos hábitos, y transformarlos en buenos hábitos. Descubrir también qué importante que es que mi organismo recibe el alimento que tiene que recibir en la hora justa y no cualquier cosa. O sea, empezar a aprender a concentrarse en la masticación, la actividad física. Acá tenemos un paisaje maravilloso, entonces también ya mañana cuando despiertan el cuerpo, o sea, al aire libre es una hermosura también. Entonces, recuperar también una vida mucho más sana, un amar, un vivir, un pensar más de tipo orgánico. Claro, encontrarse con la naturaleza. Total. Externa y la de uno mismo. Y la de uno mismo, exactamente. Porque en sí somos un todo también con la naturaleza. Cualquier persona que quiera mejorar su estado de salud puede hacer una terapia mayor. Porque también uno lo va adaptando según lo que cada persona tiene. O sea, no es un estándar que uno hace acá. Cada una tenía una dieta distinta, por ejemplo. ¿Es preventivo o curativo? O ambas cosas. En sí está nominada como una activa medicina preventiva. Activa, ¿por qué? Porque el rol protagónico lo tiene el paciente. O sea, uno hace el tratamiento, uno hace la gimnasia, uno hace la dieta. Y curativa también, pero para los trastornos crónicos. Lo importante es no llegar a estar enfermo, sino mantener un estado de salud. Yo podría decir, la terapia mayor es una activa medicina preventiva y también rehabilitativa. Porque hay muchas personas que para poder rehabilitarse después de una operación o para prepararse para una operación también conviene tener más depurado el organismo. Y eso también lo hacemos.